Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Ali, bienvenidas a un nuevo video. El día de hoy es algo diferente, ustedes ya graban el título. Y es que resulta que el fin de semana nos fuimos entre amigos a un lugar de acá de la capital donde hay juegos mecánicos. Y la verdad es que la pasamos muy bien y quise grabarles este vlog para ustedes. Espero que les guste, así que vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Ahorita voy con miedito ¡Hola! 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 Ahora estamos en el saber cómo se llama pero es de agua y remolino creo ¡Hola! ¡Hola! Aquí llevo una tranca Puta de verdad, miren cómo llevo muy bien Pues ya se sabe dónde está yendo pues ¡Bueno pues! ¿Estás bien o qué onda? Sí ¡Grabajo! ¡Grabajo! ¡Vamos! ¡Grabajo! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Uuuh! ¡Uuuh! La chiquita mueve mucho! ¡Uuuh! ¡Ya trabaja en la cara de la huevada! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! 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 ¡Ay! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Itonga la psicoterapia! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, regálenme un like y compártanlo con todos sus amigos. Recuerden que en la caja de información le tengo todas mis redes sociales para que me sigan y para que me escriban y para que me sugieran lo que ustedes quieran ver en el canal. Recuerden que las quiero y los quiero mucho. Esto es Aliblo y hasta el próximo video.